Para empezar, ponemos 2 huevos en un plato y un bebé, comemos hasta que esto sea líquido. Luego ponemos el aceite en el pan y luego la tortilla. Esperamos 2 minutos y intentamos mezclar el aceite en el pan. Para los árboles, tomemos un yogur natural y lo pate en un bol. Tomamos 3 strawberries y cortamos 4 piezas. Finalmente, removemos la tortilla y la tortilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!